Hola, aquí desde Big Cat Rescue, estamos aquí con nuestra bella tigresa Cali, preparándonos para el fin de año. Necesitamos acabar este año 2018 y empezando el 2019. Nuestra tigresa Cali, se las quiero presentar, es uno de los espécimen más bellos de tigres, en mi opinión. Este es solamente mi opinión personal. Ella es una hembra muy grande, quiero enseñarles la diferencia entre, vieron, esta es Kisha, la diferencia del tamaño, ella es mucho más pequeña y cuando den la comparación con Cali, Cali es más grande, es una tigresa mucho más grande que la que vemos al lado. Que puede que ser que ella tenga alguna mezcla del tigre siberiano. Por lo general, los animales que nosotros tenemos aquí en el santuario son tigres de bengala, pero son mezclas porque estos animales han sido criados en cautiverio, que no sabemos exactamente el lineaje de cada individuo. Hoy le tenemos una merienda de diferentes tipos de comida, tenemos carne de res, que a ella le encanta. A mi me fascina cuando usan la patita para ponerse la comida en la boca, me encanta, para aguantarse la comida en la boca. Es tan lindo. Y tenemos un pollo, para que ella se coma su pollito. Y también le tenemos cerdo, carne de cerdo. Y como ven, a ella le gusta todo. Ella felizmente se lo come todo. Pero quiero hablarles también de esta época navideña, ahora que vamos para el fin de año. Muchas personas le gusta celebrar con fuegos artificiales. Esos sonidos tan altos de esos fuegos artificiales le hacen daño a los animales. No solamente a animales salvajes como estos, sino también a nuestros animales domésticos. Que si pueden minimizar los fuegos artificiales que utilizan, especialmente en áreas donde saben que hay mascotas o animales de este tipo, se lo agradeceremos. Porque como saben, si tienen mascotas ustedes mismos, que esos ruidos no les gustan a estos animales. Porque ellos tienen una capacidad de oír mucho más avanzada que la de nosotros. Y si a nosotros nos molesta muchas veces, a ellos les molesta mucho más. Ahora, nuestra bella tigresa Cali lleva con nosotros varios años. Ella tiene 18 años. Y diferente a los otros animales que hemos rescatado aquí en el santuario, por lo general los animales que rescatamos han sido maltratados o no han tenido el cuido adecuado. Ese no es el caso de Cali. Cali es uno de los muy pocos animales que hemos rescatado. Que nació en un pequeño santuario en el estado de Georgia. Y ella fue cuidada muy bien. El problema y la razón es que ella acabó aquí con nosotros. Es que desafortunadamente el dueño de ese santuario tuvo problemas y tuvo que cerrar el santuario. Problemas personales, nada de problemas con los animales. Y ella vino aquí con nosotros. Lleva ya varios años con nosotros. Y al principio pues estaba un poco más callada. Como que acostumbrándose a estar aquí en un lugar diferente. Pero en varias semanas se calmó y ahora es una de las más activas de las gatas, de las tigres más activas que tenemos aquí en el santuario. Y mucha gente me pregunta si como individuos, como somos los que los cuidamos, si establecemos relaciones con cada individuo, con cada uno de estos animales o con algunos de ellos. Es diferente de persona a persona y de animal en animal. Muchos de los gatos hay unos que no les gusta ese individuo en particular. Cali siempre, desde que llegó, ha sido muy atraída a mí. No sé por qué. A mí no me molesta porque ella es preciosa. Y he podido expandir esa relación con ella, ya que le gusta estar donde yo estoy. Y en adición yo le doy de comer, que eso es lo más importante para ella. Después que ella esté comiendo, ella es feliz. They want to know, well you get a shout out from Argentina. Hola Argentina! And they want to know why she's not free. Ah, porque ella no está libre. Ella nació en cautiverio. Ella nació en un transporte, en camino a ese santuario de la cual la rescatamos. Por eso, ella no puede regresar a la naturaleza. Los animales de este tamaño, los tigres, todos estos gatos salvajes, no están acostumbrados a cazar y no tienen miedo a los humanos. Porque están acostumbrados a los gatos humanos, como yo, les debe comer. Por eso es que es muy peligroso, no solamente para el animal, sino también para los humanos, el devolver a estos animales a la naturaleza. En adición, aunque no hubiera ningún otro humano alrededor en el área donde los podíamos llevar, ellos no saben cómo cazar, en verdad. Ellos son agresivos, sí, pero no tienen ese instinto, porque nunca lo han necesitado. Ahora, de que son peligrosos y que van a, o sea, ese instinto de cazar está ahí, pero no al nivel ni con la precisión que lo necesitaría para sobrevivir en la naturaleza. Que por lo general hay muchas peces que acaban siendo presas de otros tigres, o de otros leones, o de otros predadores, que sí saben cómo cazar. Y esas son unas de las razones por las cuales no los podemos devolver a la naturaleza. En adición, no sabemos de dónde viene, porque ella es una, o sea, no sabemos el lineaje, no sabemos si es bengal, tiene bengala, o si es siberiano, amurial, no sabemos. O sea, que es difícil devolverlos a un área de la que ellos no son nativos, porque nacieron en cautiverio. We want to know how long they live and why her cage is so small. Ah, me está preguntando de que cuánto tiempo viven los tigres. Por lo general, en la naturaleza, de 10 a 12 años es lo que sobreviven. Bien, aquí en cautiverio y aquí en nuestro santuario hemos tenido tigres que han llegado a la edad de 25 años. Tuvimos un puma que llegó a la edad de 29. Ella tiene 18. Y es diferente, o sea, aquí en el santuario, pues ella no tiene que cazar, no tiene que pasarse a usar toda esa energía. En adición, si necesita medicamento, nosotros se lo damos, la cuidamos muy bien. Y pues por eso es que llegan a esa etapa avanzada. La jaula de ella no es pequeña. Este es simplemente un área de ella. Ella tiene tres jaulas conectadas, que es un área mucho más grande de lo que se ve. En este momento, este es simplemente uno de los pedacitos de la jaula. Como ven, estamos dando la vuelta alrededor. Y aquí tiene su vecina, Keisha, que ella quiere también investigar, a ver si hay algo para ella. I know they're going to want to know why she has no jail. Ok. A ver, ¿qué otras preguntas tenemos hoy? Gracias, Deb, por dar la información acerca de la edad de Cali y cuánto tiempo está. Hola, Diana. A ver, ¿qué otras preguntas tienen para mí hoy? Aquí Cali va a comer una... un muslito de pollo. Y ella se emociona con el muslito de pollo. Les encanta llevárselos para que puedan comer solo así en área privada. Y les damos... Ese muslo de pollo tiene el hueso todavía incluido. ¿Por qué? Así es como ellos reciben el calcio. O sea, esa vitamina y el calcio, ellas la cogen de comerse los huesos de todos los animales que son su presa. Acuérdense que esta comida no está cocinada. O sea, que estos huesos no son... Como no son cocinados, no les afecta. Como han... O sea, hay muchas personas que... Y es bueno saber que... Ahí va ella, la arriba. Este saltito se ve tan pequeño. Pero fue un tigre que casi pesa 400 libras. Ella pesa alrededor de 325 a 350 libras. Parece como si fuera un gatito doméstico brincando del piso. Brincando del piso a la... Del sofá al piso. Pero la diferencia es que cuando ella brinca hacia abajo, el terreno se mueve. Parece un pequeño terremoto. Me preguntaron que si hemos rescatado algún animal que haya sido maltratado. Y desafortunadamente sí. La mayoría de los gatos que hemos rescatado sí han sido maltratados de diferentes maneras. Tuvimos un leopardo que lo estaban tratando de entrenar para tener un... O sea, como entretenimiento en un programa en el estado... En la ciudad de Las Vegas. Y en la manera que lo estaban entrenando era definitivamente maltrato. Le daban en la cara. Le desfiguraron la cara. Y las... Él no podía casi caminar. Porque... Le habían deslocado las caderas. Que sí. Nosotros hemos rescatado... Rescatado animales que han sido maltratados mal. Otros simplemente ha sido... Que... No los trataban bien. En el sentido de que no les daban de comer como se necesitaba. Y lo que ellos necesitan para comer. Es como si estaban preguntando si hubo gatos que eran nativos de América. Vamos a ver. Miguel Peralta, tu pregunta de que si este es un felino de América, no. El tigre no es nativo de las Américas. El tigre es nativo del continente de Asia. Aquí en las Américas, los gatos... Hola. Los gatos nativos de las Américas. Gatos así salvajes. Sería el jaguar. El puma. El gato montés. El ocelote. También tenemos otros que son más pequeños. Pero esos son los que tenemos aquí en el santuario. Que son sí nativos de las Américas. No necesariamente del estado de Florida. Pero desde el continente de las Américas. Gracias por esa pregunta. Ese sonido que oyeron es nuestra Cali hablando con nosotros. Ellos tienen diferentes vocalizaciones. Y esa es una de las maneras que ellas se comunican. Me están preguntando de que cuántas veces al día ellos comen. Y regularmente ellos comen una vez al día. Dependiendo del tamaño y el sexo del animal. Tenemos las cantidades de las dietas son medidas. Por ejemplo, Cali. La dieta de ella son 10 libras diariamente. Y se las comen por la mañana. Esto que yo le di hoy es simplemente una meriendita. Esto es un regalito para ella. Que no le moleste en lo más mínimo el comer. Pero como es una tigresa tan grande. Y a ella es muy activa. No es difícil para ella utilizar todo eso que come. Y no engordar. Eso no nos pasa a todos nosotros. Si nos comemos tanto, entonces engordamos como persona. Hola, Martín desde Panamá. Iris del Valle. Desafortunadamente no podemos acariciarlos. Porque no sé si te diste cuenta de los colmillos tan grandes. Y esas patitas que tienen unas uñas. Unas garras que son bien poderosas. Ellos no necesitan tener ese contacto. Es más algo de las personas que les guste ese tipo de contacto. Estos animales son animales solitarios. Y no necesitan ni a personas ni a otros tigres. En verdad, simplemente se unen en tiempos de cría. Y es muy peligroso acariciar a un animal tan salvaje como ellos. Y sí, ella nació en cautiverio y ha estado en cautiverio toda su vida. Pero eso no ha quitado de ninguna manera el tipo de... No violencia, sino la agresividad que tienen estos animales. Y como les enseñé, o sea, este es un pedazo de... Este pedacito de carne que le voy a dar. Vamos. Se parece mucho a nuestra mano. Y como vieron en ese momento, ese es el ejemplo perfecto. Le he estado dando comida y esa agresividad no cambia. ¡Oh! 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 ¡Esta es limpia! Tengo que hacer una más. ¡Buenas chicas! ¿Qué otras preguntas tienen para mí hoy? El nombre de esta tigresa es Cali. Gracias, gracias desde Argentina. Me gustan todos estos argentinos aquí con nosotros disfrutando de nuestros gatos perfectos. Porque para mí son perfectos. Jorge, tu pregunta es que cuántas crías pueden tener las hembras. En la naturaleza, por lo general, las hembras tienen una cría al año y puede que sean de uno a dos años antes de tener otra cría. Y puede que sea una manada de, diríamos, de dos a cuatro cachorros. Y ellos se mantienen con la madre de aproximadamente un año, año y medio. Luego de eso, entonces tienen que ir a buscar su propio territorio. Tamil Olmos, tu pregunta es de dónde nos encontramos. Estamos aquí en Tampa, Florida. En el estado de Florida. ¡Ah! Me encanta esta pregunta. Me están preguntando de cómo hacemos para limpiar los desechos de ellos. Es una pregunta bien interesante porque todos los días nosotros sacamos todos los excrementos de que están en las jaulas. Utilizamos un pedazo de metal largo que tiene un ángulo de 90 grados. Es como, o sea, sería como un tubo de esta manera. Y con eso lo manipulamos dentro de la jaula. Donde está el excremento, lo sacamos hasta la esquina. Y de ahí lo sacamos con... Lo cogemos con estos utensilios para que no ponemos nuestras manos allá adentro en ningún momento. Que así es que sacamos el excremento desde adentro. Y todas las jaulas se limpian 365 días al año. Nuestros voluntarios vienen diariamente y nos ayudan a limpiar y asegurarnos de que estos animales vivan en sus casas, en sus jaulas que están limpias, sin tener ese tipo de problema. Muchas gracias por esa pregunta. Nos están preguntando de que si se han salido de las jaulas. Gracias al Señor hemos tenido ese problema. Y la razón principal es porque tenemos un protocolo de seguridad bien estricto. Cada cambio, cada movimiento que nosotros hacemos cuando tenemos que sacar un animal o mover a un animal, al cambiarnos de jaula, se hace con unas reglas bien específicas y un proceso de seguridad bien estricto. Tenemos no solamente que cuidar al animal, sino cuidarnos a nosotros como individuos. Y es muy importante para nosotros tener ese tipo de regulaciones acerca de la seguridad. Y por eso es que nunca hemos tenido ningún tipo de situación en la cual nuestros animales se hayan escapado de las jaulas. ¡Hola, Guatemala! Gracias por estar con nosotros hoy. Me están preguntando de que si nunca me han atacado. Bueno, físicamente no, porque como no tienen acceso, nosotros no estamos dentro de las jaulas con ellos, o ellos no salen de un ataque físico, no. Pero de que sí se tiran a la jaula para ver cómo vamos a reaccionar, a ellos les encanta jugar con nosotros los que los cuidamos. Laura Barragán me está preguntando de que si los soltamos a la naturaleza cuando se recuperen. Los únicos animales que nosotros regresamos a la naturaleza son gatos monteses nativos del estado de Florida. Que si los rescatamos, que han tenido algún tipo de herida, nosotros tenemos un programa de rehabilitación en el cual ellos no tienen el mínimo contacto con humanos. Y cuando ellos regresan y se han cuidado, se han curado, perdón, que nosotros le damos diferentes pruebas para asegurarnos de que pueden regresar a la naturaleza, especialmente si los rescatamos cuando eran pequeños cachorros, los enseñamos a cazar. Y cuando pasan por esas pruebas y nosotros estamos seguros de que pueden sobrevivir en la naturaleza, entonces sí los regresamos a la naturaleza. Pero es solamente nuestro programa de gatos monteses del estado de Florida. No sé, me están preguntando de que cuántas crías ha tenido Callie. No sé si ella fue criada. ¿Nos sabemos si tenía alguna caza? No sé si, porque él no fue criada. Ok. Sí, el santuario en el que ella estaba no era un santuario que permitía crías, que nosotros no creemos que haya tenido ningún tipo de cachorros. Sí, Jimena, desafortunadamente hay muchos lugares en que si mantienen a los animales endrogados para que la gente pueda tener acceso y eso es muy peligroso para la salud de estos animales, que es algo que nosotros no hacemos. Inclusive, el único tiempo que nosotros ponemos a estos animales bajo anestesia es si hay un problema veterinario, que es necesario para nuestros veterinarios en hacerle un examen. Ese es el único tiempo que nosotros lo utilizamos. Si no es por una necesidad médica, necesidad veterinaria, nosotros no utilizamos ese tipo de drogas con nuestros animales. ¡Hola, eres de Panamá! Bueno, Ani, Pan, I see that you want me to speak English, but unfortunately this is El Dodo, Español. Ah, una muy buena pregunta. Me están preguntando de que cómo hacen para apartarse de las crías. En diferentes negocios que nosotros estamos tratando de educar a las personas para que nos ayuden. Ese tipo de negocio en el que te puedes tomar una foto con un cachorro. Es uno de los negocios que están causando la mayoría de las muertes de estos bellos animales ¿Y por qué? Porque crían a los animales, a estos tigres y leones por lo general en cautiverio Y se los sacan a las hembras mamás ya a horas de ese cachorro haber nacido Y eso es muy difícil para las hembras porque entonces no solamente ese problema de que le llevaron el cachorro Tienen ese problema sentimental pero en adición También lo que les causa es que inmediatamente pueden tener crías luego de cierto tiempo Y pues la gente que cría específicamente para quitarle los cachorros Para el negocio de que se tomen fotos, de que el individuo se tome fotos con ellos Lo hacen a propósito para que puedan criar más y más y más Hemos tenido varias tigresas aquí que han venido de ese tipo de situaciones En las cuales las han criado muchas, muchas veces corridas Y ven lo que les ha hecho a los órganos internos Por lo general le tenemos que hacer una operación para sacarle todos los órganos de reproducción Porque les causan diferentes cánceres Porque el cuerpo de ellas, o sea, no es natural para estos animales Criar tantas veces y tan seguido Es que comió mucho Gracias por explicar de que estamos en el dodo en español Bueno, si no tienen más preguntas para nosotros Vamos a decirle adiós y espero que tengan un feliz nuevo año Aquí nuestra bella Kali les va a decir adiós Kali ¿Sí? ¿No? Bueno Ella es gata Y ellos hacen como saben todo lo que ellos quieren Pero muchas gracias Espero que este año les traiga muchas bendiciones Y que la pasen bien Gracias por estar con nosotros aquí Adiós